Listo. Ah, buen madre, tiene corcho. Ah, ¿ahora qué? No, pues es fácil. Bueno, ¿cómo es tapar un vino en casa? No, mira, solo escogerle así. Con un cuchillo. Hazle así. ¿Cuchillo? No, 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 no. ¿Cómo? No, 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 aprieta. ¿Ya? No, no, pero así, mira, así. Sin la mano. Sí, ajá. ¿Pienso hacerle así? ¿Qué? ¿Pedió que era un cuchillo? No, no, no. Yo soy yo con un cuchillo. O un sacacorchos. No, no. Yo tengo. No, solo, solo lo tienes que sacudir y le pegas abajo y ya. Sale solo. O sea, le haces así y después boom, boom, le pegas.